Dos obreros resultaron lesionados en el centro cívico, cuando realizaban trabajos en el sistema del aire acondicionado y caminaban sobre un cielo raso que se desplomó, dejando caer al piso a los dos hombres. El ruido sorprendió a los empleados de la casa de gobierno que trabajaban en el sector. Nosotros estábamos trabajando en aquella dependencia, de pronto sentimos un estruendo. Cuando vinimos a ver, nos dimos con el cielo raso y dos trabajadores que estaban lesionados. ¿Heridos? ¿A dónde? ¿Qué parte del cuerpo? Lo que se veía era que estaban lastimados en la cara. ¿Esto qué sector vendría a ser? No conocemos todavía con exactitud qué dependencia va a venir acá, pero de acuerdo a lo que se comenta sería alguna dependencia del Ministerio de Salud. Son planchas pesadas, ¿no? La verdad que no les sabría decir. Las planchas habían quedado tendidas arriba del material mobiliario, arriba de los escritorios, y desde el techo del cielo raso se habrían caído los trabajadores. ¿Cómo están sus compañeros? Los hemos visto que han salido por sus propios medios, pero con visibles lastimaduras. ¿Y fueron trasladados? ¿Es gente de la empresa la que está lastimada? Tenemos entendido que sí, que pertenecen a una empresa que estaría haciendo el mantenimiento del aire acondicionado. ¿Los fueron trasladados con ambulancias desde aquí? Nosotros los hemos visto caminando salir a los chicos, pero desconocemos a dónde han sido trasladados. ¿Es gente que ocurre en los últimos días aquí, no? Tenemos entendido de que no, de que ya ha habido varios accidentes. ¿Es un problema de estructura, sino que ha sido porque estaban reparando un aire acondicionado, o es un problema concreto de que estaba mal diseñado? No, yo no les sabría decir a qué se debe, pero lo que sí sentimos nosotros que estamos trabajando con bastante inseguridad porque no es el primer accidente que tenemos conocimiento. Cabe recordar que este es el segundo accidente que se produce desde que se realizó el traslado de los empleados a la nueva casa de gobierno, ya que el 23 de noviembre pasado se cayó un montacargas cuando se trabajaba en el PANAL.